Cazadores, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy los encontramos en la Alcaldía Xochimilco porque se festeja 1 y 2 de noviembre la Feria del Pulque. ¿Me acompañan? ¿Por qué no, cazadores? Y bueno, obviamente, pues ya estamos en semáforo verde, pero están las medidas de sanidad y tenemos aquí el gel sanitizante, como todo, ¿verdad? Continuamos, cazadores. Esta es la entrada, es así como adornaron aquí la Alcaldía, mira nada más. Y tenemos aquí a una Catrina, ¿verdad? Nos venimos aquí, es completamente familiar la Feria del Pulque y les recordamos que están aquí los artesanos realizando sus mejores bebidas, sus mejores preparativos, que es la base El Pulque, ¿sí? Aquí tenemos, mira Leo, esta es una trajinera, una trajinera clásica de Xochimilco. Mira nada más, si le haces un acercamiento, Leo, para que se vea la trajinera y vea los detalles que tiene aquí, esta trajinera. Sí, nos comentaban que, por ejemplo, estas sillitas que tienen acá de este lado, con este arreglo, si me acompañas, Leo, por favor, miren esta, este adorno que es la entrada a la Feria del Pulque y ellos así adornaron para esta fecha 1 y 2 de noviembre de 2021. Y aquí está la parte de cultural que le informa a las personas, pues, que tiene toda la Alcaldía de Xochimilco. Y estamos con... Sonia. Sonia, ¿me permitas pasar de este lado? Sí, muy amable. Y aquí estamos con... Denisse. Denisse. Y, amiga, si te molestamos tantito aquí, si fueras tan amable, tu nombre, amiga, por favor. Miriam. Miriam. Ok, estamos aquí, Denisse. ¿Nos podrías explicar, cuando va pasando la gente? Yo veo que tienes mucha información aquí. ¿Es de la Alcaldía? Sí, de hecho, empezamos con la información de los embarcaderos. Manejamos las tarifas oficiales. ¿Tarifas oficiales? Sí, que es de 500 pesos la hora, por trajinera, no por persona. Ok, por esto de la pandemia, solo pueden abordar máximo 12 personas, con todas las medidas de sanidad, uso de cubrebocas y gel antibacterial. ¿Qué más tenemos para visitar, amiga? Exactamente. Tenemos el calendario de fiestas patronales de todos los pueblos y barrios de Xochimilco durante todo el año. Vamos a visitar la Catedral de San Bernardino de Xochimilco. La Catedral de San Bernardino. San Bernardino de Xochimilco, exactamente. Tenemos los tradicionales acueductos también. Dentro de los embarcaderos pueden encontrar también diferentes actividades, mariachi norteños, hay ajolotarios dentro de los embarcaderos también. Por ejemplo, ahí, digamos, al remero que nos lleve, le podemos decir, oye, llévame al ajolotario. De hecho, sí, ellos los llevan directamente a los ajolotarios. Tienen un costo extra, dependiendo también la cantidad de animales que tengan en cada ajolotario. Ok, amiga, nos dices qué más cuenta Xochimilco, por favor. Cuenta con los diversos acueductos también. En todo el año también está la famosa feria de la nieve, la feria del dulce cristalizado, tanto como la de la alegría y el olivo. Oye, la feria de la nieve, ¿en qué fecha es? Es, no tiene fecha exacta, es entre marzo y abril. Marzo y abril, ok. Sí, la feria del dulce cristalizado es en el mes de julio. ¿Y ese tenemos aquí folleto? Sí, del dulce cristalizado. Ah, ¿esta tiene fecha, amiga? Sí. ¿Cuándo sería? En el mes de julio. Ah, qué bien, mira. ¿Qué más tenemos? Sí, de hecho, todas estas ferias vienen en el calendario de fiestas patronales. Ah, este es un calendario, cazadores, de las fiestas patronales. Aquí viene todo. Sí, de todo el año vienen las fiestas que hay en Xochimilco. De hecho, toda esta información la pueden pasar a recoger en la dirección de turismo que queda en calle Pino, número 36, en Alcaldía Xochimilco. Perfecto, amiga. ¿Se nos está pasando algún otro evento que tengas importante de aquí de la Alcaldía? Ahorita en Xochimilco, por la temporada de Día de Muertos, maneja también variedad en obras teatrales, de hecho, todo este mes de noviembre. ¿Ese tienes el folleto? ¿Hay folleto? No, de hecho, también apoyo a la ecología, todo no se maneja folletería de papel, todo es digital. Perfecto, amiga. ¿Alguna otra feria, algún otro, para donde ustedes tengan y apoyan a los artesanos de aquí de la Alcaldía de Xochimilco? La flor más bella de elegido. Excelente. ¿Ese qué fecha es? En Xochimilco. Esta es en... ¿Qué es en abril? En abril, la flor más bella de elegido. También varía un poco la fecha de esta feria, que hay que estar al pendiente porque también varía de mes. Ok, amiga. ¿Algo más que se nos esté pasando? ¿Este folletito de qué es? Es el Museo Dolores Olmedo. El Museo Dolores Olmedo. Que queda aquí en La Noria. Es un museo muy bonito, la verdad, sí es muy recomendable. ¿De qué trata el museo? Museo de todas las antigüedades de Xochimilco. También se maneja el Museo Arqueológico de Xochimilco, que está en el pueblo de Santa Cruz Acalpíxca. Todas las piedras talladas que se encontraron también aquí en Xochimilco están en ese museo. Contamos con la zona arqueológica del Cerro de Coahuilama también, que queda igual en el pueblo de Santa Cruz Acalpíxca. Si alguna de las personas que nos están viendo, cazadores, tiene alguna duda, ¿a dónde se pueden acercar para preguntarles sobre del cerro o lo que tú me estás diciendo, que puedan ellos querer acudir? Digamos, las piedras bonitas que se han encontrado, ¿tiene horario el lugar? La zona arqueológica no tiene horario, pueden ir igual tarde, sí, de lunes a domingo, el día que gusten, pueden ir a visitarlo. ¿Esos museos comúnmente tienen costo? No, la zona arqueológica no, el museo sí tiene costo, de 20 pesos la entrada. Ah, perfecto amiga, algo más se nos está pasando porque ya me gustaría pasar con tu amiga para que... Ok, muchas gracias, ¿tu nombre? Denise. Amiga, Denise, muchísimas gracias, así ya vamos a saber a dónde acudir y qué eventos tiene la alcaldía. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Gracias, amiga, con permiso. Cazadores, pues estos son unos datos muy importantes de la alcaldía Xochimilco y ahora estamos con... Miriam. Miriam, mucho gusto, ¿qué evento tenemos el día de hoy y qué fecha estamos? Pues es la pulquería, precisamente la hemos llevado a cabo desde hace 17 años, solamente se ve interrumpida por lo de la pandemia y se lleva a cabo en la temporada de Día de Muertos, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de cada año. Excelente, amiga. Oye, y por ejemplo, ahorita van a tener ustedes eventos culturales, ¿quién se va a presentar? Música, jarochos o algo así. Ahorita va a comenzar una danzonera, es lo que sigue nuestro elenco. También en unas dos horas va a estar una banda con un chinelo y van a hacer un poco de ambiente aquí en la pulquería por si gustan venir. Excelente, oye, ¿qué le recomiendas a los cazadores y a todas las personas del mundo que nos están viendo aquí en nuestro canal para que vengan a Xochimilco? Tranquilo, es una alcaldía muy tranquila. Sí, claro, es una alcaldía muy tranquila, con muchas tradiciones, con muchas costumbres que aún continuamos preservando, van de generación en generación. Obviamente nuestros embarcaderos con nuestras trajineras, pues es como nuestro distintivo, ¿no? Sin embargo, ya cada día Xochimilco tiene más atractivos. También tenemos ahorita nuestros productores, nuestros artesanos, dulce cristalizado, en fin, miles de cosas que de verdad venir a Xochimilco, pues es toda una aventura. Cazadores, yo le doy, ¿cuál es su nombre, amiga? Miriam Miranda. Miriam, muchísimas gracias por informarnos y por informar a todos los cazadores y a las personas que están observando. Cazadores, estas lindas tradiciones llevadas a cabo por estas mujeres trabajadoras que apoyan a los artesanos, así como la alcaldía Xochimilco de México para el mundo.